Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura del universo Disney en versión Lego y bueno, en esta ocasión se trata de una figura que antes estuvo en la mano de mi hermana pero ahora llegó a las mías hace ya casi una semana y bueno, en esta ocasión se trata de una figura que como sabemos es un extraterrestre del universo Disney y en esta ocasión el video review es para la figura de Stitch de la franquicia Lilo y Stitch de Disney versión Lego bueno, acá pueden ver a esta figura, como ustedes saben este personaje extraterrestre se llama Stitch y bueno ahora para empezar este video review quiero que veamos acá en Wikipedia lo siguiente bueno, como sabemos su nombre original es Experimento626 y se conoce más bien como Stitch y como sabemos es el protagonista no solamente de la película de Lilo y Stitch 1 la película de Stitch, Lilo y Stitch 2, Stitch Has a Clinch y de Lilo y Stitch sino que es protagonista de la serie animada Lilo y Stitch The Series la cual es un derivado de las películas antes mencionadas y bueno como sabemos originalmente se creó para provocar el caos en toda la galaxia y fue una amalgama, eso quiere decir de diversas razas alienígenas con el propósito de crear el arma definitiva y bueno, básicamente se caracteriza por su mal genio y por su comportamiento malicioso y esos rasgos los llevaron a mofarse y escapar heroicamente de la Guardia Galáctica y bueno, la confiaría, no, confiaría, eso quiere decir al exilio de un esteroide errante bueno, llega a la Tierra finalmente y es arrollado por unos camioneros los cuales lo confunden precisamente con un perro y el cual es llevado a una perrera donde la que sería su dueña y mejor amiga Lilo lo adopta precisamente como un cachorro y bueno, y su voz es la del actor de doblaje Chris Sanders bueno, como todos sabemos bueno, como todos sabemos bueno, las relaciones familiares de este personaje son las siguientes bueno, Jomba Yukiba Yukiba es el creador Lilo Pelekai es la dueña y mejor amiga y además Nani Pelekai es la dueña y la hermana mayor de Lilo que bueno, también es dueña de Stitch el pato, el pez, que es amigo tanto de Lilo como él y además están los primos de Stitch que son 001, 625, 627 y 628 y también fueron creados por Jomba su enemigo es precisamente el Capitán Gantu que no lo considera amenaza pero intenta obtener el experimento y la gran inspiradora de este personaje es Ana María Romero que es una colombiana tierna y bella que ante las situaciones específicas explota y revela todo su carácter igual que el personaje Stitch bueno, en estos episodios de ira y mal genio pierde el control de la situación hasta llegar a tal punto de perder la conciencia y hasta llegar a olvidar lo que hace algunos minutos sucedió y bueno, y al terminar este capítulo y regresar a su estado normal se muestra con una persona dulce y amigable faceta que solo conocen sus seres más cercanos y bueno, y además la voz de Stitch precisamente en el doblaje la voz de Stitch es obviamente también Adrián Tunic bueno y además en la película Stitch bueno está 624 y es se llama Angela la novia de Stitch bueno y ya están y los anteriormente mencionados personajes bueno y además esta película también se inspira en Bestia de la película La Bella y la Bestia también de Disney y con otra producción y también tiene y también comparte rasgos con otro personaje de Disney en este caso Cusco de protagonista de la película El Emperador y sus locuras y bueno es muy parecido con Koala salvo que es de color azul y es el primer experimento en ser descubierto y Stitch bueno y parece que su nombre es irlandés pero el hilo es Stitch la dueña la perrera al oír decir al hilo su nombre es Stitch este no es ese no es su nombre y bueno y Nani le hace una negación con la cara y ella concluye en Islandia pero no aquí y bueno y eso es lo que dice y bueno y acá pueden ver a este personaje bueno acá pueden ver a esta figura es muy similar al diseño de la de la serie animada como ustedes pueden apreciar podemos ver que es de color celeste precisamente pero en la en la versión animada en realidad no es de color celeste sino más bien es de azul más intenso bueno podemos ver que podemos ver que sus orejas bueno su la parte interior de su pabellón de sus pabellones auriculares o sea sus orejas son de color morado bueno podemos ver que está simulada y detallada su nariz y sus ojos en color negro la boca también está simulada como ustedes pueden apreciar y su mechón bueno podemos ver que su barriga es de color celeste de celeste más claro y y un celeste más intenso es el resto de su cuerpo podemos ver que tiene movimiento en su cabeza tiene movimiento en sus en sus brazos como ustedes pueden apreciar y además podemos ver que los los podemos ver que las manos también tienen movimiento como ustedes pueden apreciar aunque esta se está está por salirse y bueno podemos ver que bueno bueno las piernas en realidad son fijas así que no tiene movimiento solamente tiene movimiento solamente tiene articulación en sus brazos en sus en sus manos y en su cabeza y en ninguna otra parte más bueno vamos a ponerla en su en su base y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de de la compañía Disney y a los fanáticos de Stitch y de cualquier otro personaje Disney también se lo recomiendo 100% y bueno y este y esta figura como yo ya les dije anteriormente al principio esta figura era de mi hermana hasta hace casi una semana cuando me la regaló y además y además yo cuando chico he visto varias veces la película Lilo y Stitch que la tenía anteriormente en VHS y bueno y desde y desde la última vez que la vi ya no seguí viéndola más pero sí he visto un poco la serie animada y también he visto y también he visto también la película de Stitch la de 2003 que es la continuación de Lilo y Stitch y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chao